¡Adiós! Mi corazón palpitaba con fuerza, entré en el vagón con flaqueza Y me situé al lado de un hombre que sacó un rebote ¡Almas perdidas en el ocio! ¡Adiós! Todo acabó en nada, pero las piernas me temblaban Andando pensé en estas almas ¿Qué pasará el día de mañana? ¡Almas perdidas en el ocio! ¡Adiós! Y antes se me perdió el sentido común Es históricas, alguna vez Almas perdidas en el ocio Almas perdidas en el ocio Almas perdidas en el ocio